¡Hola, niñas y niños! Bienvenidas y bienvenidos a Aprenden Casa 3. El día de hoy tenemos una clase muy interesante para niñas y para niños de primer grado de primaria de la Asignatura de Artes y... Ah, ya está aquí la maestra Hortensia. Maestra Hortensia. Ay, no me hace caso. Bueno, en lo que la maestra Hortensia me pone atención, ¿qué les parece si vamos con Ajo Listo? Porque tiene una recomendación muy importante que darnos. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Muchas gracias por estas recomendaciones, Ajo Listo! Ahora sí, vamos a comenzar con esta clase, niñas y niños, que lleva por título Trazos de colores. ¡Orte! ¡Hola! Sí, es verdad. Hola, Erick. Ya andabas por aquí. Ya estamos todos aquí, maestra. Andaba yo muy concentrada. Sí te escuché a lo lejos, pero ¿qué crees? Que mis amigas Ángeles y Mariela me pidieron que hoy hiciera prácticas de trazos libres. ¿Trazos libres como dibujos? Sí, puras líneas así como estas dos que son paralelas, esta que es en zigzag. Y de aquí se pueden crear dibujos, formas nuevas. Sí, por ejemplo, esa que parece como algodoncito, ese en color azul, parece desde aquí un borreguito. Le veo cara de borreguito. Buena idea. Mira, si le ponemos una cabecita, digamos con sus orejitas, su nariz y sus patitas, ya podemos crear un borreguito. Un borreguito, sí. Mira, esta otra línea, ¿qué pudiera ser? Ah, pues bueno, como tiene forma de espiral, yo pienso que puede parecer un caracol. Ah, dale, un caracol, mira, le podemos poner su cuellito y sus antenitas y ya tenemos un caracol. Exactamente. Ah, muy bien. Y así, con esta base podemos hacer muchas cosas y el día de hoy vamos a aprender a trazar más cosas del proyecto Mi Mundo, sus colores y sus formas, que es el de esta semana. Muy bien, muy bien. Para eso, fíjate que te traje unas pinturas. Esta es de mi amiga Mariela Belmar. Vela, por favor, con tu lupa que tienes tú. Muy bonita, son... ¡Wow! Son unos... ¿Qué podemos distinguir ahí? Miren, son unos pájaros. Así es. Estoy viendo también muchas líneas. Hay hojas, veo que usa colores primarios. Eso es lo interesante, que te fijes en las líneas, porque esta obra que hizo ella en acuarela y que se llama exactamente así, Pájaros, parte de diferentes trazos con líneas que van formando las hojas, el cuerpo de las aves. Hay flores también. Y como te digo, Maestra Hortensia, puedo distinguir el uso de colores primarios y colores secundarios también. Muy importante recordar los colores primarios y secundarios. ¿Te acuerdas cuáles eran los colores primarios? Sí, el azul, el rojo y... El amarillo. Amarillo, amarillo. Muy bonito, muy bonita ilustración. Esta, me equivoqué, está hecha con plumones. Con plumones, esta está hecha con plumones. La que está hecha con acuarelas es esta, que se llama Año de la Rata. ¡Qué bonita está! ¿La quieres ver más de cerca? A ver, sí, por supuesto. Esta es de Ángeles Figueroa y esta sí está hecha con acuarelas. Mira qué bonita figura. Ahí ya estamos viendo como más imaginación, ¿no? Acá la anterior quizás era un poco más realista. Exacto. Porque eran las figuras de las aves como son y de las flores como son. Pero ahí, ¿alguna vez has visto a una rata así, parada en dos patas? No, de hecho, sí estoy viendo. O sea, tiene la cabeza de animal, pero el cuerpo es una figura humana. Sí, hasta con vestido y toda la cosa. Exactamente, la postura de lo que serían las manos si fuera una figura humana. Bueno, es esta figura humana. Y estas, aquí en el piso puedo ver estas líneas, estas líneas que están aquí. Miren, niñas y niños, estas líneas que están aquí en el piso. Que son las que le dan como sombrita, ¿verdad? Sí, como que identifican ahí que hay suelo. Y también un poquito en su pelaje, si alcanzas a ver, utilizan esta técnica que se llama achurado. Salud. Justamente, achurado. Achurado se llama, ay, perdón, así se llama la técnica, achurado. Ándale, como achú, exactamente como si dices achú. Pero es juntar muchas líneas y esto nos ayuda a dar texturas, texturas, sombras, algún tipo de patrón, etc. Claro, lo he visto en algunas ilustraciones, sobre todo como lo mencionas, maestra Hortensia, para darle sombras, dar volúmenes. Lo he visto mucho en edificios. Cuando dibujan edificios usan mucho esta técnica para dar esta profundidad a los edificios. Exacto, y también los rasgos de las caras. Sí, se utiliza para muchas cosas y ahí lo utilizamos también. Muy bonitas estas ilustraciones. ¿Qué te parece? Pues ahorita vamos a hacer una actividad. Justamente la autora de Pájaros vino al salón de clases. ¿Está aquí? Sí, aquí está. Solamente que te pedí que trajeras tu blog, ¿te acuerdas? Sí, sí, lo tengo en mi lugar. Ve a tu lugar porque vamos a hacer junto con ella una práctica con puntos, líneas y formas. Me encanta la idea, maestra Hortensia. Entonces, nos vemos en un ratito. Sí, vamos a dibujar ahora. Mientras, vamos a darle la bienvenida. Ahora sí, maestra Mariela Belmar. ¿Cómo estás? Hola, Hortensia. Muy bien, gracias. Te saludo con el corazón de lejos. Ahora sé que vamos a entrar en materia. Mira, yo traje también mi blog aquí. Muy bien, muy bien. Puestísima para todo lo que nos vas a enseñar. Súper. Cuéntanos con qué empezamos. Pues vamos a empezar a practicar con puntos, líneas y formas. Ah, bien. Cuando dominamos puntos, líneas y formas, podemos hacer lo que sea. Puntos, líneas y formas. Justo lo que me pediste que practicara. Exactamente, ya vi que lo estuviste practicando. Sí, ya estuve haciendo puntos, líneas, pero aquí en mi caja solamente tengo plumones. ¿No vamos a empezar con un lápiz para borrar? No. Ahora vamos a tratar de experimentar y si nos equivocamos, vamos a usar esos errores. ¿Te parece bien? Ay, qué emocionante. Entonces, directamente con el plumón sobre la hoja. Directamente. A ver, yo te sigo. Tú dime qué vamos a hacer. Pues primero vamos a dibujar puntos. Solo puntos, así como estuviste haciendo aquí. ¿Donde sea? Donde sea. Vamos a tratar de hacer puntos, muchos, juntos. A ver. Muchos puntos juntos. Chiquitos. 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 Estás haciendo puntos chiquitos. Solo puntos chiquitos, como con el plumón. Ajá. Los pones todos juntos. Lo más juntos posible. Lo más juntos. Y puedes intentar que no se toquen. Ah, claro, porque si se tocan, es una mancha. Exactamente, se convierte en una mancha. Y así, por ejemplo, podemos hacer texturas, como ya lo dijiste tú, aquí. Ah. Y luego vamos a tratar de hacer puntos separados, lo más separados que puedas. A ver. Mmm, qué diferencia. ¿Viste? Son como unas pecas. Exactamente. Y entonces, ¿tú qué puedes notar ahí? Que los puntos que están más juntos se ve más oscuro. Exactamente. Justo. Por ejemplo, los puntos nos pueden servir para hacer zonas oscuras o para dar luz a otras. Oh, y los separados, sí se ve como que entra más la luz entre ellos, ¿verdad? Exactamente. Y entonces podemos hacer texturas distintas. Y ahora, por ejemplo, vamos a imaginarnos que uno de estos puntos, el que tú quieras, va a correr. ¿Cómo a correr? Va a correr hacia un lado, hacia arriba, abajo, hacia donde tú quieras. A ver, como que se echa a correr. Pero no vayas a despegar el plumón del papel. A ver, vemos cómo lo haces. Un punto y, por ejemplo, el mío va a correr para allá. Oh, un punto va a correr para allá. Exactamente. ¿Y ahora qué tenemos? Una línea. Una línea. Exacto. Entonces, ahora los puntos se convierten en líneas. Las líneas son un punto en movimiento. Qué bonito. Entonces, una línea es un punto que se echa a correr, se resbaló. Exacto, justo. Y entonces puede hacer, el punto puede moverse de diferentes formas. Ajá. O puede sentirse de distintas formas. Por ejemplo, si un punto estuviera contento, ¿cómo crees que correría? ¿Cómo? ¿Cómo sentir? A ver. Por ejemplo, el mío, yo creo que iría dando vueltas. ¡Ay, claro! Claro, porque este nada más se echa a correr a gran velocidad. Pero si va alegre, hace líneas curvas en el piso. Exactamente. Y el tuyo, por ejemplo. Puedes usar colores. Si va feliz, por ejemplo, yo usaría el rojo. Yo el naranja. Y entonces el mío va feliz, pero a lo mejor va brinque y brinque como un corazón cuando late muy rápido. Exactamente. Y ahora si estuviera nervioso, ¿cómo creen que podría caminar un punto nervioso? A ver, un punto nervioso caminando. Hasta hago que tiemble mi mano. Sí, ¿no? Como va temblando. ¡Guau! ¿Qué otro se te ocurre a ti? Un punto que va bailando, como un vals. Ah, bueno, eso puede ser. Yo me imagino que un vals lento podría ser azul. Bien, yo tomé el verde. Entonces, si va lento. Ajá. Bueno, mira. Por ejemplo, esta línea. Ay. ¿Qué? ¿A qué se parece? ¿Me recuerda a las olas del mar? Exactamente. Podríamos, ya viste, ya vamos dando forma a las líneas. Y hay un vals que se llama así, sobre las olas. ¡Guau! Sí es cierto. Y luego, si encimamos las líneas, por ejemplo, otro vals, pues ya va siendo un mar más completo. ¿No crees? Y a lo mejor son dos puntos que están bailando al mismo tiempo. Ah, qué buena idea. Me gusta. Ay, estás despertando mi imaginación, maestra. Ok, y ahora que, por ejemplo, si un punto tuviera hipo o la línea tuviera hipo, tal vez, ahí sí podemos despegar, cada vez que hace hipo. Ok. Va brincando. Exactamente. Mi punto tiene hipo. ¿Viste? Son como palomitas las mías. Bueno, pero de todas maneras, son líneas que corren hacia arriba, como la primera que hiciste. Y que se interrumpen, ¿verdad? Sí. Vamos a tratar de hacer otras dos más, para después poder hacer algo más ya figurativo. Ay, sí, pero mientras es una práctica muy divertida esta de estar jugando con las líneas, los puntos, y ponerles una personalidad. ¡Sí! Exactamente. Yo ya me estoy imaginando historia. Ay, eso está padrísimo. ¿Qué más te pones? Ya, bueno, ahora yo creo que bailaron mucho. ¿Cómo te imaginas una línea triste? Una línea triste, pues como que va hacia abajo. Yo también me la imagino hacia abajo. Puede ser tan larga y como tú quieras, o puede ser corta. Es una línea como que se cae. Como que se cae, un punto que se va cayendo. Un punto que se ilusiona y después se cae de su nube. Me gustan, me gustan las historias que te estás imaginando. ¿Verdad? Excelente. Oye, pues con estas líneas, así como hicimos ahí en este primer ejercicio, Oriqui y yo, podemos hacer animales. A este ya le vimos forma de olas. Exacto. Pero lo más importante es que puedes hacer formas. Con las líneas, las líneas se convierten en formas. Claro. Como hicimos justamente ahí. Ustedes ya lo hicieron aquí. Y fíjate que una amiga nuestra, también, que es la que ilustra animales, nos va a decir ahorita en una cápsula que nos hizo nuestra querida Ángeles Figueroa, un poco más acerca de cómo se hacen los animales partiendo de las líneas y de los trazos simples. Hola chicos, yo soy Ángeles Figueroa, soy ilustradora y maestra de artes visuales. El día de hoy les voy a enseñar a ser un león empleando la línea, el punto y el color. Vamos a necesitar un rollo de cartón, un pedazo de caja de cereal o de galletas, tijeras, pegamento, colores, plumones, acuarelas, crayolas, o bien pueden emplear algún tinte natural. Como yo, en este caso voy a ocupar cúrcuma con agua, como si fuera una acuarela. Lo primero que vamos a hacer es cubrir todo el cuerpo de nuestro león con esta mezcla. ¿De qué color son los leones? Amarillos, ¿verdad? Y el amarillo es un color primario. También tiene naranja, que es un color secundario. Vamos a cubrir todo nuestro rollo y lo vamos a dejar sacar. Mientras esperamos a que seque, en nuestra caja vamos a dibujar la cara de nuestro león. Vamos a hacer primero un círculo. Después le vamos a poner dos medios círculos en las orillas para las orejas. Como ya vieron en la clase, las líneas también transmiten emociones. Si nosotros hacemos unas líneas onduladas, vamos a tener un león con una gran melena. Después vamos a dibujar sus ojos con dos círculos en la parte de adentro, su nariz con un triángulo y su boca con dos letras U. Ahora le vamos a poner unas cejas. Si yo le pongo sus cejas de esta forma, este león va a estar muy sorprendido de lo que ve. Para hacer la cola vamos a emplear dos líneas rectas que terminan en un zigzag. Ya tenemos la cola y la cara de nuestro león. Ahora vamos a recortarla. Ya que cortamos la cabeza, la vamos a pegar. Primero la pintamos y después la pegamos. Miren qué lindo quedó mi león. Con otro pedazo de caja hice unos lentes para que se vea muy guapo. Y le hice un moñito para que se vea elegante. Se dan cuenta cómo las líneas expresan diferentes cosas. En esta parte ocupé puntos para darle textura. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros usamos otro color primario? Si en lugar de pintar nuestro león amarillo, lo pintamos rojo y hacemos unas líneas muy enojadas. Así quedaría nuestro león. Un león muy enojado. Y si en lugar de ocupar ese color, empleamos ahora todos los colores primarios y secundarios, ¿cómo quedaría nuestro león? Como un león arcoiris. ¿Se dan cuenta cómo las líneas de este son rectas? Ahora nuestro león está muy feliz, ¿verdad? Y si pintamos nuestro león con color azul y le hacemos unas hijitas hacia abajo, estaría muy triste este león. ¿Se dan cuenta cómo con materiales reciclados, con líneas, puntos y colores primarios y secundarios, podemos crear criaturas fantásticas? Ahora es su turno. Busquen materiales reciclados, pinturas naturales y hagan muchos animales fantásticos como los del día de hoy. Adiós. ¡Ay, me encantó! Estuvo padrísimo, sí. Ya se me dieron ganas de hacer animales a mí también. Yo creo que podemos hacer uno, ¿no? ¿Sí podemos? Sí. Yo estaba pensando en hacer un oso, pero viste que Ángeles hizo un león. ¿Tú qué prefieres hacer? Yo el león y tú haces el oso. Va. ¿Te parece? Me parece. Ya que practicamos con nuestras líneas, estas líneas pueden hacer formas. A ver, yo te voy siguiendo. Pues las líneas, las formas que ya conocemos, Ángeles empezó por ejemplo con un círculo. Con un círculo. Y después hizo líneas alrededor, viste, como para hacer el pelo. Ah, pero no era un círculo perfecto. Nosotros ya conocemos las figuras geométricas y puede ser que no nos salga exactamente circular, pero podemos intentar, ¿verdad? Sí, por ejemplo, yo voy a hacer un oso con una línea triste. Una línea triste. Yo voy a ver qué otras líneas. Voy a hacer lo que tú me dijiste de poner muchos puntitos juntos. Eso, para hacer el pelo, por ejemplo, ¿no? Yo también voy a poner muchos puntitos juntos para hacer... ¿Ves que los osos tienen como bigotes, no? Sí. También mis león van a tener bigotes. Y por ejemplo, los ojos, ¿qué forma utilizarías tú? Los ojos. También un círculo o ¿qué te parece...? Yo utilizaría un... Un cuadrado. Un punto muy, muy grande, grande. Un punto. Yo traté de hacer una oreja con muchos puntitos, pero todavía me tengo que dar mucho más tiempo. Oye, ¿y los bigotes, sabes qué? ¿Qué? ¿Pueden ser líneas? Que corren, como las que vimos hace rato, ¿viste? Los bigotes, una línea que corre. A ver, le voy a poner bigotes verdes. Puntos que corren, perdón, sí. Toc, toc, toc. Ajá. A mí me gustan mucho los felinos. ¿Ah, sí? Por ejemplo, aquí, en su melena, puse una línea bailarina. Yo estoy de acuerdo con tu idea de los ojotes con puntos. Un punto grande. Yo empecé haciendo un oso y ahora creo que va a ser otra cosa. ¿Viste? Por eso no usamos lápices. Porque yo creo que cuando empiezas a dibujar, pueden salir muchísimas cosas. No importa si no les sale como lo primero que pensaban. Pero la idea es que vayan usando su imaginación a partir de líneas, formas y puntos. Puede transformarse esto que en principio iba a ser un león. A lo mejor puede ser un huevo estrellado feliz. O puede ser algo combinado, porque, por ejemplo, el mío ya parece más como gato oso. Ay, sí. Pero mira, qué divertido es que podamos sentir la libertad de equivocarnos y darnos cuenta que al final no es un error. Exacto. Mira, ¿qué te parece mi huevo estrellado con orejas de león? Viste, usaste muy bien los puntos. Y aparte, un ojo grande y otro chico, como si estuviera guiñando. Ándale. Pues mira, ahora vamos a ponerle su manita, como si se fuera a preparar para darse un baño. Y a lo mejor la otra la tiene en el suelo. Yo le voy poniendo pelos con las líneas para abajo. Y, por ejemplo, para las manos, ¿qué podría...? ¡Ay, qué bonito! Te está quedando padrísimo, Orte. Me gusta mucho. Mira, pues yo me estoy apurando, porque, ay, lamentablemente, Mariela, no podemos tener el tiempo que quisiéramos. Ya casi tenemos que ir acabando nuestra actividad, pero ¿qué les recomendarías a los niños y las niñas para que pudieran hacer obras como la que acabamos de hacer? Pues yo les recomendaría que se dejen llevar por los colores, los puntos, las líneas, y pues que vayan viendo cada vez que sale algo o que cometan un error, ¿qué puede ser? Por ejemplo, esta vez a mí la nariz me quedó como un pico. Pienso que podría ser un tipo alebrije. Sí, porque hasta alitas de ángel tiene. Exacto. Mariela, ha sido un placer dibujar contigo. Muchas gracias por enseñarnos un lado más divertido del dibujo y de la línea. Gracias. Nos vemos la próxima. Bye. Pues ahora sí vamos a llamar a Eric. ¿Cómo ves, Eric? ¿Qué te salió? Ay, también estaba haciendo una especie de felino porque también me gustan mucho. Y muy interesantes las recomendaciones que nos dio la maestra. La verdad, niñas y niños, si se pueden dar cuenta, no hay accidentes como tal. Si una línea salió mal, bueno, aprovechen esa línea y que su imaginación siga jugando. Claro que sí. Aquí en el dibujo, en el arte, no hay errores. Sabemos que todo lo podemos aprovechar. Y les quiero invitar a niños y niñas en casa que si tienen cuentos, libros, vean ahí las ilustraciones y analicen así como Eric lo estaba haciendo con su lupa, las líneas, los colores, los puntos. Eso les va a dar más imaginación para sus creaciones. Exactamente, maestra Hortensia. Muchísimas gracias por esta clase tan divertida, tan mágica. Nos vemos para la próxima. Nos vemos. Y para ti que viste esta clase, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con trazos de colores en la asignatura de artes para niñas y niños de primer grado. Hasta aquí terminamos con primero de primaria. Le damos las gracias a las maestras y a los maestros que hoy nos dieron clases. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos hasta la próxima, pero antes vamos a ver la siguiente cápsula. ¿Qué te parece, maestra Hortensia? Sí, pero ¿qué te parece si vamos dibujando? Ah, sí. Programación primero de primaria. Lección, aprende a arrastrar y soltar. Bienvenidos de nuevo a Telecuántrix. Yo soy Gisela Sierra y me alegra que juntos aprendamos más sobre ciencias de la computación. En la cápsula anterior conocimos los mapas felices desconectados y cómo podemos usar los códigos para la realización de una tarea o solucionar un problema. ¿Se acuerdan? Hoy vamos a aprender nuevos conceptos que nos ayudarán a programar de manera más sencilla en la computadora. ¿Saben para qué sirve el ratón de la computadora y qué acciones podemos realizar con él? En esta cápsula lo aprenderemos y lo pondremos en práctica. Comencemos. Seguramente muchos de ustedes ya utilizan una computadora, una tableta u otros dispositivos electrónicos, ya sea en la escuela o en casa. Pero, ¿han pensado cómo podemos elegir un video, seleccionar una fotografía o iniciar un juego? Todo ello es posible gracias a un clic, que simplemente es presionar el botón del ratón o dar un toque con el dedo. También tenemos el doble clic, es decir, presionar el botón dos veces rápidamente. Estas dos acciones nos sirven para reproducir nuestra canción favorita o ver un video. Otra es arrastrar y consiste en dar clic sobre un objeto y mantener presionado el botón del ratón mientras lo movemos, para llevar el objeto hacia donde queremos. Esta acción está acompañada de soltar, que es dejar de presionar el botón para que el objeto que está siendo arrastrado se quede en la posición que deseamos. Estas acciones son básicas para seleccionar, arrastrar y soltar objetos, que nos ayudan a realizar diversas tareas al momento de programar. Para que practiques y te diviertas en casa, te invito a realizar una actividad en la que también pueden participar los miembros de tu familia o amigos. Solo necesitas cuadritos de papel aproximadamente de 3 centímetros por 3 centímetros. O puedes dibujar y recortar una flechita o una manita, similares a la indicación de que ahí se ubica el ratón. El juego consiste en colocarlos sobre la mesa y hacer clic o doble clic en ellos, simulando la manera en que lo harías en una computadora. De la misma forma, practica las acciones de arrastrar y soltar, moviendo las figuras de un lugar a otro. No olvides practicar la programación en pareja. Si trabajamos acompañados de alguien, aprenderemos mejor y llegaremos más fácil a nuestros objetivos en la programación. Para ello, definiremos dos roles. Conductor. Será el encargado de utilizar el ratón, el teclado o la pantalla táctil. Navegador. Será quien estará muy atento y hará observaciones sobre posibles errores, problemas o dará indicaciones. Ahora, podremos poner en práctica la programación en pareja. Y así participaremos todos. Verán que es muy divertido. ¡No se lo pierdan! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Hay cinco segundos, vamos a contestar. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una cápsula más de Aprende Rápido. A continuación, escucharán la pregunta y deberán elegir la respuesta que consideren que es la correcta. ¿Están listos y listas? ¡Sí! La pregunta pertenece al eje temático matemáticas. La pregunta pertenece al eje temático matemáticas. La línea es una línea que acumula la cantidad de dos o más números para obtener otro. Y el resultado final representa la cantidad de todos ellos. No hay un límite de cantidades a sumar. No hay un límite de cantidades a sumar. Ustedes pueden sumar cuantos números quieran. La pregunta de hoy es del eje temático geometría. ¿Están listos y listas? ¡Sí! Tendrán cinco segundos para elegir la respuesta correcta. ¡Comencemos! La línea es una sucesión continua de A, rayas, B, trazos, C, puntos. La respuesta correcta es C, puntos. La línea es una sucesión continua de puntos muy unidos. Hay de varios tipos, vertical, horizontal, oblicua o diagonal, curva, ondulada, paralelas y perpendiculares. ¿Cuáles de estas líneas ya conocían? Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Al teléfono 5541-7204-13. ¡Cien líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gov.mx Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la página con 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 la página. ¡Gracias!